Gracias por ver el video ¿Pero temblar por qué? ¿Todos? ¿Sí? ¿Se nota? ¿Se nota? ¿Está demasiado roto? ¿Eh? ¿Para hacerlos temblar de esa manera? Están demasiado rotos ¡Oh! Bueno Podría chingárselos Pero, pero, ¿es humilde? ¿Es humilde? ¿Cómo se llama? ¿Matsuke? ¿O Mitsuke? Mitsunari Tokugawa Aunque no lo crean este viejo Por debajo de esa ropa Está mamadísimo ¿Por qué? Porque es un viejo en un shonen ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Qué huevos! O sea, ese viejo debe ser poderosísimo En el sentido de que Tiene mucho dinero y mucho poder Poder de fuerza no, poder así Político ¡Qué huevos! ¿Y a qué se debía? ¿Sola? ¿Para qué? A ver Sabiendo que este anime es de putazos Es para darse putazos Prisión ¡Ah! ¡Lo van a colgar! ¡Ah! 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 Y estará muerto Que se haga el muerto, bro Y se lo chinguen ¡Ah! 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 ¿Qué? ¡Los partió de una patada, loco! ¡A la mierda! 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 ¡Buah! ¡Qué facha tiene! O sea que van a estar apareciendo monstruos Aquí loco, ya aparecieron dos Otro monstruo Prisión Evans Ah, ya escapó ¿Cómo? Sikorsky 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 Aquí puro fanfarrón que quiere conocer la derrota, brother Ah, ah 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 Ah, no sea culo No sea culo Entra desnudo si quieres ¿Viste la mierda, loco? Ah, no está 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 Están en un puto submarino, loco Están en un puto submarino No está No está No está Ah, no está Otro que se va a escapar A ver como se escapa Yanagi el envenenador Y es un anciano loco ¡Exacto! ¡No! ¡No! ¡Ay, wey! ¡No! ¡A la virga! ¡A la virga, loco! ¡Putazos! ¡No mames, loco!